Gracias por seguir con nosotros acá en Compartiendo con Vos, es un día especial y les aseguro que lo estoy disfrutando muchísimo, felicidades a todas ustedes madrecitas bellas que están viendo Compartiendo con Vos, estamos hablando el día de hoy con Marta Silva, con Juan Brenes también y tenemos acá nuestra modelo Doña Ivania y ahora sí, como les dije antes de la pausa comercial, me gustaría que puedan describir un poco el atuendo y también Juan, por qué ondas, el maquillaje también, que está bellísimo, bueno, ella está luciendo el día de hoy una blusa entallada, manga tres cuartas o manga larga, tiene la opción de que ella se la puede subir un poco, este tipo de manga que es larga le gusta mucho a las clientas porque tenemos la costumbre de decir tenemos los bracitos gordos y no quiero andar mostrando brazos, entonces hay opciones para las clientas de que no quieren enseñar brazos, por X o por Y motivo, después ella viene con un toque aquí al frente, este toque es lindo para las mamás que no tienen o las clientas que no tienen demasiado busto, ya demasiado busto, entonces como ella lleva un arreglo al frente, el outfit que ella está luciendo o ya sea la blusa, lleva un arreglo al frente, entonces le da una ilusión de que ella tiene más busto, después ella eligió un pantalón entallado, es de vestir el pantalón pero no lo quiso recto, como el que yo ando, este es un pantalón recto o un palazo, ella no, ella dijo quiero sentirme más tranquila, ya porque esto, ella me dijo esto lo veo como muy elegante, yo lo quiero para un día a día, ya y un pantalón que me pueda servir para ponérmelo con otras cosas, entonces ella luce un pantalón entallado, algo atubado y con un poco de stretch. Qué bonito, Juan, igual ustedes siempre se esmeran con ese cabello, con el maquillaje, me gusta como se ve, doña Ivania, realmente se ve diferente, aún más bonita de lo que ella. Guapísima, diría, 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 si, realmente nosotros en cuanto al maquillaje quisimos no hacer nada muy exagerado porque no quise que fuera otra persona, me encanta mantener ese yo, ¿verdad?, de cada quien, sin embargo mejoramos un poquito, le delineamos sus cejas que estaban súper gruesas, creo que nunca se las había depilado, trabajamos un poquito las pestañas, le hicimos unas iluminaciones porque realmente por su test de piel yo sentía que necesitaba iluminarle, pero sin embargo ella me dice, no me quiero hacer tinte, no quiero ser esclava de un color, entonces qué mejor que unas iluminaciones que le va a iluminar y le va a durar muchos meses hasta que le toque su retoque, le hicimos un corte en capa porque queríamos crearle movimiento y también algo que fuera útil para su parte de trabajo como para ir a un evento. Así es. Sí, entonces, y al final lo hicimos con unas ondas porque realmente se está usando un poco el cabello como con más movimiento y onditas. Qué bonito se ve, me gustaría que también nos puedan, además de Doña Ivania, que se ve espectacular, yo sé que hay muchas mujeres en casa que deben estar preguntando y será que hoy van a estar abiertas la tienda, también el salón para poder visitar. Claro, 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 estamos laburando en las tres sucursales, estamos acá en Managua porque hay personas que creen que todavía no estamos en Managua, estamos en Villa Fontana, en Plaza Porta, ahí estamos, Marta Silvestor estará en Villa Fontana hasta las 6 de la tarde, después estamos en el kilómetro 15.7 carretera Masaya-Managua, estaremos hasta las 6 y en Masaya, en Plaza Paseo Masaya, ahí estamos hasta las 7 de la noche el día de hoy, lo invitamos a que nos visiten, después de que salgan del trabajo, pueden llegar y pueden comprar el outfit para mamá, para la esposa o simplemente consentirse a uno mismo, porque hay veces uno solo se puede consentir. Así es, las mujeres siempre lo hacemos. ¿Cómo aparecen en redes sociales? Marta Silvestor en Facebook y en Instagram también Marta Silvestor. Juan, ustedes ya están trabajando desde tempranísimo también, yo sé que el equipo está listo para recibir a muchas mamás el día de hoy, contanos un poco sobre, vos decías algo importante que mencionabas sobre el salón y también de la tienda, los precios son accesibles para todas ustedes mujeres y Juan les va a contar un poco más sobre esto. Así es, nosotros estamos obviamente trabajando duro desde hace 2, 3 días, porque realmente creo que la mujer sí se desborda para el día de las madres, los hijos se vuelven como más cariñosos, ¿verdad? Y hoy venimos al canal desde La Ciclomiana, todo el equipo estamos acá, pero ya el salón ya está funcionando normal, vamos a funcionar hasta que quede la última mamá que haya que arreglar. Tenemos grandes promociones porque también queremos ser parte para esos hijos o para esas mujeres que quieren celebrar un día tan especial, en darles un descuento, ¿verdad? Entonces tenemos varias promociones, entre ellos descuento, y sobre todo lo más importante, un equipo con un gran corazón, amor, porque para mí el amor, el amar tu profesión, el entregarte y hacer algo con el corazón, te va a llevar a un éxito total. Entonces es parte de nosotros celebrar con esas mujeres nicaragüenses el día de las madres, y qué mejor que embelleciéndolas. ¿Cómo aparecen en redes sociales, Juan? Juan Brenes Salón e Instituto de Alta Peluquería, es mi página en Instagram como Juan Brenes Salón. Gracias. Hacemos una pausa comercial y regresamos. Hay muchas sorpresas el día de hoy para esta bella mamá, así que por favor quédense con nosotros para que también sean cómplices de esta bonita campaña a nivel interno de Voz TV, el canal del Orgullo Nicaragüense.